un saludo gente buenos días cómo están cómo se encuentran un vídeo my ride city y no sé si el último vídeo de my ride city bueno deberíamos llamarlo rancón city ya le voy a explicar el por qué primero que todo los saludos espero estén teniendo un buen día un excelente día un vídeo más y una experiencia más obtenida y escuchen perfectamente para que aprendan para que vayamos aprendiendo sobre todo la gente nueva yo ya lo sabía que me iba a suceder pero aún así invertí hace poco en ride city yo sabía que estaba entrando en la cola pero quería darle una demostración y un ejemplo de lo que son los juegos blogs y sobre todo para esas personas nuevas que están sumando este 2022 porque siguen habiendo personas nuevas entrando en este mundo a pesar de que bitcoin va bajando entonces no olviden suscribirte a este canal su canal seguiré trayendo los proyectos nuevos proyectos en preventa güey y actualmente tenemos varios sorteos activos en el canal entonces puedes ir hoy es el sorteo de axie infinity ok hoy es el sorteo de gemma far pueden ir a esos dos links adicionalmente ahí tenemos sorteo de también se viene creo que mañana daré el sorteo de la preventa de la way list de cripto casino mañana la invitación es para cripto casino en spt que tenemos un evento ya en tweets pues puedes ganar 300 dólares 26 bastantes bueno bastante no varias con sorteos que tengo activos que se van a ir a aparecer arriba en sugerencias mientras ves este vídeo vale bueno bienvenidos a rancón city porque rancón city porque estaba esperando grabar este vídeo porque realmente quería más información quería investigar un poco más quería ver qué más decían el disco para ya decir bueno si ya fue esto ya no puede esperar más vamos a subir el vídeo a la gente a darle mi punto de vista mi opinión al respecto de lo que sucedió acá entonces hablemos de lo que es ride city empecemos por cuando empezó ride city estaba viendo la moneda su máximo ya quise que empezó el día 12 de diciembre 12 diciembre un precio de 22 dólares con 57 a los que entraron en prevén en la preventa de navidad hecho no sé un por no sé cuánto ve sin embargo mira aquí a pesar de que entraron a 22 la moneda llegó a subir a 24 y llegó a a bajar a 21 a 20 aquí ya la gente había ganado aquí con la gente ganó y vendió o seguro aquí libera nuestro tiempo con un recuerdo bien al principio y la gente vendió su mundo y otra vez cumplió entró mucha gente mira llegó a entrar llegó a llegar a 29 dólares ok aún así siguió la gente siguió sacando el juego siguió avanzando iba todo perfectamente bien a dice diciembre mira la gente a 27 18 9 21 21 acá 22 21 y siempre pasaron ese espíritu a la navidad excelente que vendió a 34 dólares porque vendió bastante alto y bueno después ves un rally de bajada ok 25 de diciembre todavía seguía sobre los 20 dólares mira el paso de diciembre aquí 29 diciembre ven el día 30 de diciembre todavía está en 24 dólares vamos a poner para menos días vamos a poner a lo que es 30 días sí porque estamos en dinero en dinero todavía y el juego no fue un mes y unos días ok lo que les vengo diciendo de todos los juegos los gente la mayoría de los blogs en es esto vean él empezó aquí en el año empezó el año nuevo 31 diciembre y aquí ve aquí se fue rally ya que el 30 mire el 29 diciembre está en 22 21 pero el día 30 mire este rally que hubo el día 30 vean todo lo que es el día 30 y creo que fue el día de si no recuerdo el problema de las billeteras y todo lo demás pero mira este rally que hubo de 29 bajó el mismo día 30 acá a 13 dólares que seguimos en el día 30 en el día 31 siguió el rally de bajada siguió un rally bajando mira una moneda que bueno pues y actualmente en los últimos siete días ya la moneda se mantiene en cero y mira aquí terminó de caer cayó a la jarca de noé cayó hasta aquí a 0 10 centavos de dólar el día 17 se dio esa información que ray city iba a estar cerrado pero que no iban a cerrar el juego por una cuestión ya les voy a informar el porqué exa tiró un mensaje por todas sus redes sociales este que son el disco del telegram no sé si por alguna otra y la moneda actualmente se mantiene en esto en 0 10 centavos de dólar ok un juego de actualmente duró fue un mes y diez días se murió rey city vamos a ver qué fue lo que dijo exa al respecto y en el disco que fue lo que dijeron bien el día 17 y es no sería tal vez que ustedes sepan pero quiero darle mi punto de vista de por qué sucede esto que no les he dicho el juego no se cerrará y cada 7 de intentar a mintear eso fue el 17 pero ya el día 20 ya el día 20 que fue quemando el último mensaje y dijo el siguiente mensaje de toque será el último que será y se habilitará la retirada en el momento en el que se realice cuando ya todo el mundo sabrá la economía colapsado sabrá hay más de 30 millones de coin dentro del juego y no hay toquen para pagar a todos jugadores lo que hace imposible a rey city progresar siento mucho que esto ya ha pasado pero hemos intentado hacer lo mejor posible también quiero aclarar que actualmente no estoy trabajando en ningún proyecto en ft y tampoco otro proyecto en mente así que pido que por favor que dejéis de anunciar mi nombre y mi imagen también pido que dejéis de espamear mensajes llamando a proyectos de scan ya que en ningún momento ha sido scan os recomiendo mirar y mejor el mejor significado de esa palabra y es cierto en eso tiene razón la gente como les dije los juegos en ft la gente que entre el principio que entre tal vez en la mitad todavía siguió ganando pero la gente que entró en la cola como yo perdió el dinero y perdió y no pudo recuperar esa inversión ok entonces por eso es que traigo al canal proyectos nuevos preventa waylis porque en este mundo en el ft de 10 juego uno sobrevive entonces hay que ir viendo para saber en qué invertir echarle el ojo y si entras al principio mayormente siempre obtienes el beneficio la ganancia y después seguimos avanzando pero si entran en la cola ya entra en pérdida ya date por que usted te va a costar recuperar tu inversión y hay que ver bien ya exa no yo exa me retiro oficialmente del mundo de los juegos en ft y cualquier persona que use mi nombre para publicitar algún proyecto que sepa que es falso hizo lo que hacen las empresas cuando entran en bancarrota cuando no le quieren pagar a sus empleados que ya entonces se declaran en bancarrota ok y listo no tienen dinero para pagar a nadie el tipo verá cómo pagar si lo meten preso que se yo pero se lavó las manos y dice ya no doy más ya no doy más ya no puedo más e incluso por telegram pasando un mensaje que iban a dar un mensaje un como un bono de compensación a todas las personas que hayamos entrado en la cola este yo lo mandé por si acaso vamos a ver lo que se sabe entonces por qué sucede esto simplemente por el hecho de que todos entran a un juego blockchain primero es un 7 por esas que están implementando hoy en día ahorita actualmente los sistemas de vesting de toque ok el bloqueo de toque del principio que tengan a veces el 10 el 20 el 30 hasta el 40 por ciento pero no te están dando en la totalidad del toque en su lanzamiento porque porque la gente lo que hace es de las preventas sobre todo las ballenas entran al juego entonces por ejemplo metí mil dólares bueno me metí mil dólares no meten como diez mil veinte mil o cien mil dólares en un toque que compraron a 0,03 cuando sale la moneda bueno mire se imagínate esta moneda en cuanto no la deben haber comprado ok y los que compraron en preventa y la vendieron en 22 dólares bachín incluso en 24 porque está bajada porque hubo una gran venta en 24 dólares entonces imagínate cuánto hicieron ve entonces esto lo que pasa por eso es que los juegos en efectos hoy en día están poniendo eso para alargar un poco más el juego para que dure por lo menos más meses para darle oportunidad al juego desarrollarse de ver cómo su economía pero si entran las ballenas y entran los hackers también porque aquí hubo es más él tenía una cárcel incluso acá arriba donde lo que hoy se cansó de bloquear cuenta porque a ya me acordé este subidón que tuvo aquí este rally que tuvo fue porque él publicó que bloqueó una ballena ok entonces miran todos estos que hubieron esto fue el último lo que existen explotó esto fue un robo un explotó y un error que hubo en ese sistema entonces sacaron dinero de ride city intentó recuperarse pero no no pudo no pudo porque la gente realmente ve los errores y en vez de informar al juego que mira hay este error ven es la oportunidad de sacar beneficio de agarrar rentabilidad para ellos y acabar con toda la comunidad y con lo que podría haber sido un gran juego porque realmente el juego es las imágenes todo está bien estructurado pero si la comunidad no realmente no forma parte del juego porque entrenan el juego a comprar un token para explotarlo para obtener beneficio personal entonces realmente no tan interesado de jugar ok realmente el juego es entretenido a mí me gusta bastante todavía está activo que entonces quedó como rancón city ya la ciudad valdía ahí estamos en el aire no sabemos qué hacer ya bueno ya dijeron que vienen a cerrar en cualquier momento será en la página pero esto para que aprendan de que bueno es bueno entrar a los proyectos en efecto de entrada del principio porque podemos tener beneficio pero antes de entrar tienen que analizar todo investigar todo su roadmap de todo absolutamente todo pero a pesar de que todo eso esté bien a pesar de que tengan certificado de ser ti a pesar de que muestren su cara y su rostro todos los programas los desarrolladores no te garantiza nada y no te garantiza nada por el simple hecho de que cuando tú entras al mercado de las criptomonedas el volumen de la criptomoneda lo determina el mismo mercado los mismos usuarios el mismo volumen de mercado que hay no es el dueño que determina el precio del mercado del token ya él entra como a un mercado una bolsa y empieza a subir bajar subir bajar dependiendo de las transacciones que haya dependiendo de lo que haya y si hay algún error alguien se va a aprovechar de eso entonces hay que tener mucho cuidado investigar y sobre todo bueno tener suerte de que bueno vamos a entrar un proyecto vamos a ver qué tal nos va porque a pesar de que muestran su cara y de en la cara y todas las cosas puede pasar esto entonces nos queda de experiencia una experiencia obtenía más ok no podemos sacar la inversión de acá pero bueno seguimos avanzando seguimos aprendiendo y que les quede enseñanza a todo el que haya entrado a raid city en la cola sin más nada que hacer me despido y bueno espero sacar otra casita vamos a ver hasta cuánto dura seguiré aquí viniendo a reclamar y listo hasta luego feliz día me despido cuídense